Los demandantes principales son Karen y Charles Austin, propietarios de American Publishing LLC. Su demanda se basa por el impacto económico, de acuerdo al comunicado del bufete de abogados Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman. En la denuncia se acusa a Grace Ocean Private, propietario del carguero Dalí, y al operador del barco Synergy Marine Group, de negligencia grave y potencialmente criminal. En un comunicado, los abogados aseguran que se ha prestado mucha atención a los impactos en la cadena de suministro del cierre del puerto, después de la destrucción del puente Key. Pero con esta demanda, esperamos abordar el daño que se ha causado a los Austin y otros propietarios de pequeñas empresas en la región. Nos ha afectado demasiado por el tiempo que tardamos en ir a los trabajos. Se ha aumentado de 20 a 30 minutos. Realmente, pues, el cierre del puente, el tiempo, la economía, realmente está afectando la economía también, el derrumbe del puente, se cierra todo. Abraham Vargas, propietario de un negocio en Baltimore, junto a su hermano, están donando su tiempo para mantener a los seis trabajadores hispanos que murieron en esa tragedia en la memoria de muchos. Ahora estamos inmortalizando a nuestros hermanos. Y regreso a los dos, a José y a Miguel, que estamos acá para pedir que salgan pronto. Y precisamente, la búsqueda de las autoridades sigue enfocada en rescatar los cuerpos de Miguel Luna y José Maynor López. Para las familias, este mes ha sido muy duro sin sus seres queridos. Yo, a ver, no estoy lista. No estoy lista para poder ir a ver el lugar donde mi hijo perdió la vida. Tal vez más adelante yo vaya, pero cuando ya me sienta lista. Ahorita no. Y mientras estas familias encuentran algún tipo de resolución y consuelo, pasó el primer buque de carga por un canal provisional recién abierto. Se espera que cinco buques más que han estado varados por semanas en el puerto de Baltimore puedan salir a través de este nuevo canal. En Baltimore, Maryland, yo soy Darío López Capera, Telemundo. Gracias.